¿Alguna vez te has preguntado qué es la paridad de género? Es cuando las personas tienen la misma representación en el trabajo sin importar su identidad de género. Juego limpio. Ni ventajas ni desventajas por tu género. Te queremos compartir una gran noticia. En que la NOVA hemos alcanzado nuestra aspiración de tener paridad de género en Latinoamérica. Impulsamos la equidad salarial y que todos tengamos las mismas oportunidades de ascenso. Promovemos un ambiente laboral donde todas y todos son respetados y valorados. En que la NOVA, la equidad, diversidad e inclusión son una prioridad para nosotros y forman parte de nuestra promesa de mejores días. Aquí todos tienen un lugar en la mesa y este logro nos inspira a seguir creciendo juntos. Estamos convencidos de que tener una variedad de ideas y experiencias es esencial para alcanzar todo nuestro potencial. En que la NOVA somos una empresa con propósito y celebramos una cultura de lo mejor en todo lo que hacemos. Sigamos impulsando la equidad, diversidad e inclusión.